Para nosotros es una enorme satisfacción porque son muchos años de investigación que se llevó a cabo en nuestro país, en nuestros laboratorios. Un proyecto que tiene más de 12 años de investigación detrás, en la espalda, que luego acá en ITEC pasó por su laboratorio, luego en una planta piloto que pasó de escala de laboratorio a una escala ya más grande. Y finalmente ahora en septiembre, donde estaremos produciendo las primeras celdas que son el corazón de una batería. Una batería ion-litio está formada por un conjunto de celdas que son las unidades funcionales y es, yo diría, el producto final. Un país que tiene litio, que exporta carbonato de litio, bueno, hoy en día es capaz de hacer un producto final. Uno ve lo que está sucediendo en el mundo en cuanto al incremento de las energías renovables, la energía solar y eólica es intermitente, entonces hay que almacenar la energía cuando uno la tiene, cuando tiene sol, cuando tiene el viento. Eso hay que acumularlo y esa energía luego se puede inyectar en las redes eléctricas si uno está conectado o bien lo puede brindar durante esos periodos de pausa, por ejemplo a la noche, a una comunidad que no está conectada. Hoy en día hay un montón de localidades en nuestro país que tienen un generador a gasoil y es muy caro, es contaminante, entonces dar una solución de un parque solar con una batería de ion-litio es una buena opción. O escuelas rurales que tienen paneles rurales y batería de ion-litio. Todo ese tipo de tecnología hoy en día la estamos importando, las baterías la estamos importando. Esta fábrica va a producir las celdas de las baterías, la batería después se ensambla, las celdas hay que ensamblarlas, nosotros estamos ya seleccionando a pymes para que hagan ese trabajo, nosotros vamos a hacer la celda, la celda es el corazón de la batería. La idea es producir baterías para que unas 2.000 viviendas de nuestro país puedan almacenar su energía o bien unos 400 vehículos eléctricos. Esta tecnología que estamos poniendo en marcha en septiembre la estamos replicando por 5, o sea aumentando 5 veces esa capacidad en la provincia de Santiago del Estero donde el gobernador ha decidido hacer una planta más grande que la nuestra con nuestra tecnología, nosotros somos socios de esa fábrica y entre las dos vamos a estar acercándonos a los 100 megawatts de hora a año que es un buen valor para este mercado que yo te comentaba, que está avanzando en la Argentina que es abastecimiento a sectores que hoy en día están desconectados de red y que necesitan tener almacenada de energía o bien la movilidad de estos motos, city car y demás. Hace muy poquito también salió que una empresa norteamericana está ya pensando en fabricar vehículos eléctricos en Brasil, entonces ¿quién va a hacer esas baterías? Vamos a comprarlas afuera, vamos a exportarlas, entonces nuestro litio sale y después vuelve como una batería. La verdad que nosotros tenemos que tratar de que ese circuito sea hecho acá en nuestro país, es un poco posicionarse en la región, en Latinoamérica como el proveedor industrial de esta tecnología.